Hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les enseñaré a hacer unas deliciosas carnitas estilo Michoacán Para esta receta lo que vamos a necesitar vamos a necesitar sal, pimienta, tortillas, ajo, vinagre, cebolla blanca, cebolla morada, aguacate, naranja, chile cola de rata, limón, chile habanero, hoja de laurel, cilantro, tomates, tomate, mate verde, refresco de cola, manteca, yo puse dos kilos y medio, dos cervezas, uno para la receta y uno para mí, de pork belly o panceta, estos son huevitos sin carne, este me dijeron que esta es costilla, este es cachete y chamorro. Primero lo que vamos a hacer, vamos a meter todas las carnes excepto lo que vienen siendo los cueritos, estos van a ir hasta el último, los tenemos que meter a fuego muy alto, la manteca tiene que estar hirviendo para dorar primero por fuera y ya después vienen los líquidos ya que esta bien dorada la carne. Es importante cuando ya están las carnes adentro, estarlas meneando solo para que no se peguen las carnes y ahí las dejamos durante un buen rato hasta que estén bien doraditas. Vamos a ir poniendo lo que vienen siendo tres tomates, uno pedazo de cebolla, un ajo y cuatro chiles, cola de rata para nuestra salsa taquera. Vamos a empezar haciendo, para esta receta pues vamos a hacer una tipo pico de gallo, va a estar un poquito diferente de lo normal, pero es una pico de gallo, igual como siempre empezamos picando tomates. Lo vamos a hacer cuadros como normalmente pasa, como una pico de gallo, pero la vamos a hacer un poquito diferente. Ahora nos vamos a ir preparando para ponerle los demás ingredientes a las carnitas, vamos a poner agua, vamos a disolver la sal porque si no la disolvemos no las agarra, la cantidad de sal pues ya dependiendo de cada, de lo que vayan a hacer de carnitas, así que la verdad que una receta así si no le puedo dar en sí de porcentajes, nomás ahí vayan calculando, igual le pueden ir poniendo ya cuando estén listas, las prueban y si les falta sal, vuelven a hacer el mismo procedimiento. La sal si la echan así directo en las carnitas va a agarrarla muy poco, no la va a agarrar bien, entonces por eso es que la disolvemos, aparte de que el agua ayuda a que se rehidrate la carne y queda más blandita. Ya cuando estén bien, bien blanditos los tomates, tienen que estar muy blanditos porque el tomatillo sale muy rápido, ya cuando esté bien blandito ponemos los tomatillos y más o menos 5 minutos y le apagamos y esperamos a que se enfríe para que no se nos vaya a descomponer a la licuadora. La naranja nomás la vamos a partir a la mitad, recuerden lavarlas bien porque las vamos a poner adentro de la cazuela. Y vamos a cortar la cebolla pues igual, ya saben como siempre las orillas y de aquí vamos a cortar lo que vienen siendo cuadritos. Lo más delgado posible, el cilantro como siempre, recuerden lavarlo bien, yo después de lavarlo lo seco con papel, así aseguran de que no se eche perder tan rápido. Y pues lo pasamos a chifonear lo más delgadito posible. Igual la cebolla morada pues le quitamos lo que vienen siendo las orillas, partimos, quitamos la primera capa para no tener las partes feas esas. Y pues chifoneamos, estas van a ser para unas cebollas curtidas. Ya cuando están así bien doraditas las carnitas, en este momento ya procedemos a poner lo que vienen siendo los líquidos, el laurel, el agua con sal. Las naranjas las exprimimos y las aventamos también. Y la coca, la coca ayuda a darle un buen color a las carnitas, hay personas que dicen que no le da sabor, la verdad yo creo que si le aporta sabor a las carnitas. Para el habanero pues lo vamos a cortar a la mitad y lo vamos a partir en tiritas. Más o menos así. Estas vamos a hacer unas cebollitas curtidas. Llevan cebolla, chile habanero, un poco de orégano. Y esta vez las vamos a curtir con vinagre. Le ponen mitad vinagre, mitad agua natural. Un poco de sal. Y pimienta. Y dejamos que se curtan. Para este pico de gallo, como les dije, la voy a hacer un poco diferente a lo normal. Vamos a poner el tomate, la cebolla. Un poco de cilantro. Y sal. No le voy a poner nada de limón a esta salsa. Suena un poco raro, pero la verdad, les prometo que cambia el sabor bastante. Está más rico así, la verdad. Vamos a hacer un guacamole. Y pues quitamos la semilla como normalmente se le quita un aguacate. También vamos a cortar unos limoncitos para nuestro guacamole. Vamos a quitar de la cáscara nuestros aguacates. Esta vez lo voy a hacer en el bolcajete porque los aguacates estaban un poco verdes. Limoncito. Sal. Y a moler sedicho. Ya solo toca poner los tomates. Todo lo que los chiles y la cebolla y el ajo que metimos para hacer la salsa. Y ponerle sal. Y vamos a moler también unos ajos. Con un poco de agua. Estos van a ir adentro de las carnitas. Ahorita más o menos llevan una hora. A la hora y media ya ponemos lo que vienen siendo los ajos ya molidos junto con la cerveza. ¡Ay! Ahora toca ponerle lo más importante. La cerveza y el ajo que molimos. Ahora vamos a poner lo que viene siendo el cuero. Esto se pone 20 minutos antes o 15 minutos antes de que salga todo. Cuando lo metamos pues lo empapamos bien. Y ahí lo dejamos 15 a 20 minutos más o menos. Miren nomás que belleza de carnitas están quedando. Date interesante. Las carnitas fueron inventadas el mismo año que cayó el Imperio Mexica. Por Don Berga Susuna. Hace más de 500 mil años y hasta el día de hoy. De una receta que sigue conquistando los corazones de quienes tienen el placer de degustar ese tan exquisito sabor. Ya pasando más o menos 2 horas y 10 minutos. Ya nuestras carnitas están listas para sacarse. Para no perder nuestra manteca la vamos a colar. Y la vamos a hervir un poco. Para retirar todo el exceso de agua para que no se eche a perder. La vamos a hervir más o menos aproximadamente algunos 10 minutos que esté hirviendo. Para que no quede nada de agua. Y pues de ahí la guardamos. Bien pues ya de ahí ya solo queda hacer de tu taquito. Ya sea si lo quieres de surtida. O de maciza o lo que quieras. ¿Cuánto van a querer viejones? Ahora vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser una embarrada de guacamole. Un poco de carne. Y voy con la otra tortilla. Después vamos a poner un poco de salsa mexicana. De la pico de gallo. Un poco de la salsita de tomate que hicimos. La salsa taquera. Un poco de cebollitas. De las que ya gratinamos. Ya perdón. Bien curtimos. Con habanero también. Un poco de sal. Y limón. Y pues viene la parte interesante de cada platillo. La verdad que es la más rica de todas. Vamos a ver. Espero les haya gustado este video. No olviden compartir. Dejar su like. Y suscribirse. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video